no 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 es la cosa de programación bruno, es videojuego vamos a seguir con Fallout, que estamos ahí nomás de matar a Frank Horrell y ya terminamos de gamer para gamer miralo vos, miralo 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 miralo, ¿cuál era la partida? ¿era esta? dios, ¿me hizo puré? dios, ¿me hizo puré? no no no, empezamos bien eh no no no, empezamos bien eh acceder 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 vaya a ver vamos a hacer esto, ¿sí? ok acceder me pases del mano iba a venir corriendo igual eh Dios Hermano, por favor Stop Me dejan curarme Me dejan curarme Me dejan curarme No te la puedo creer En serio, no tengo equipada la cura No, bueno, bueno No pasa nada Todos los tiros a la pija A ver Un poco, sí Un poco, no Estamos bien Estamos bien Estamos joya Dos niños Tengo un poco que se está moviendo Ojo, eh Le he quebrado en el brazo, creo Un segundo Frank Horrigan es herido En el brazo derecho Pierde 60 puntos de salud Ah, ok Pensé que había perdido el brazo Digo, no puede ser De verdad Está gravemente herido Ahora, yo estoy en un spot Bueno Dentro de todo Si no me mata Eso, eso, eso Como lo mata Me va a enojar igual Bueno, la segunda Uh, lo re quebraron A ver, le dimos también Para que tenga el guarde Es el tercer misilazo Que se come Ok Hay estrategia acá Se acaba de comer Un par de tiros Este No me mata Vamos bien Ojo Este es mi man, eh Este es mi ídolo 13 de día Le acabo de quitar Nada Misery Estamos quitando Casi 100 de vida Por cada Por cada ronda Y llevamos como Tres rondas Cuatro Por cierto Bienvenido Polo Que no te saludé Pido perdón Vengo un poco colgado Porque dormí Medio falta de lación 60% Ya no sé si es tanto Ojo Me acabo de fallar Miserablemente Además No me mates Lo único que te pido No me mates Igual estos manes En cualquier momento Se van a quedar sin valor Tres minutos Para el Coso de fusión A ver Curarse Con 100 Con 100 aguanto Es la pregunta Me la puedo jugar, eh Pero No hace falta jugársela Estamos bien Estamos bien Ay, mi alda No tengo más curas Ay, mi alda Ay Uy, uy, uy Acaba de cambiar de arma Ay, que viene Pero hermano No me dispares a mí Se muere Bastante épico, eh Hola ¿Cómo estáis? Es el hombre torso Mierda Creo que le acabo de cagar durísimo Ok Vamos a guardar A ver Está muerto Tengo tres minutos Por favor Por favor, eh Igual un segundo Porque creo que me salteé Todas las cinemáticas Un segundo Hay alguna que me salteé Así que no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque siento que hice un click de más Como no haya guardado Me muero, eh Igual No le voy a hacer nada Ahí está Ahí está Esta es la misma cinemática Es la misma cinemática, ¿no? El cangrejo Los chabas Los chabones andan pelea Durante de 10 minutos Y van a decir A ver, a ver si estaban atentos Es una de algunas... Y van a ser El día En la misma El volumen de estar mal No, no puede ser Es de la policía La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo La destrucción del plan de los refugiados de Arroyo Los residentes se llevan sus riquezas con ellos Convirtiéndose en un lugar desolado Pueblo fantasma agarrido por el viento Qué asco A ver, Brookings Hill tampoco tenía mucho sentido Unos pocos resistentes se quedaban intentando donarse la vida De una existencia patética Pero con el tiempo también desaparecen Tu ayuda de los refugios 15 Supone el empuje de la nueva república de California A civilizar otras comunidades Aunque hay muchos obstáculos para vencer el RNC Ahora, tu madre Pulvo Ok A eliminar las garras mortales del refugio 13 Destierras a otra especie de los reinos de la extinción Demostrando nuevamente que el genocidio es una solución factible para cualquier problema Los shee prosperan, creando un azote botánico para la radiación que rodea sus tierras Ojo con los shee Aunque esta enredera no crece en otro suelo, los shee intentan cultivarla en sus tierras Continúan creciendo con fuerza y permanencia, formando las bases de un nuevo imperio En cuanto a los vagabundos del petrolero, vuelven bien Como todos los vagabundos fueron a la derecha Gracias por ver el video Y si aprieto si, que pasa Si Ah, estamos acá Que anticlimático, no? Y justo cuando pasamos de nivel, me aparece esta bosta, digo, me muero Dame tirador Me acabo de poner supervivencia, creo igual Por idiota, me acabo de joder sol 100, 100 75, tenía desarmado No tiene sentido tener 79 Aguante la quebración de los átomos, no me importa nada La pura radiación Lo que quiero ver es esto Ahora no quiero subir de nivel Karma 891 Guardián del yermo Básicamente soy Soy campeón Profanador de tumbas Iniciado de los outright Y esto lo hice un poco en realidad por acceder a la base militar En Clamat quedamos como idolatrados En la guardia como aceptados Ciudad Refugio como idolatrado En Gecko como idolatrado En Modok aceptado En Almacén Militar Sierra Y es donde fuimos a sequer armas Quedamos como neutrales En Broken Hills Quedamos como idolatrados En Nuevo Reino Quedamos como queridos Básicamente les recuerdo que en Nuevo Reino Creo que me acosté con Con la familia Bishop O sea, con la hija y con la madre Y maté a todos los que había Y también de las otras familias Las familias salvatorias también Pasó lo mismo Con la familia Grite Es la única que sobrevivió Pero al parecer por la cinemática Alguien mandó a matar al cabecilla de la familia Grite Como hacía Pancho Villa y Colón Correcto En Raiding quedamos neutrales O sea, habremos quedado neutrales Porque no terminé de hacer sus misiones Porque cuando me acerqué a Raiding Para mí era una ciudad del Lergue Game Pero es una ciudad del Lergue Game O sea, es una ciudad del final Y no me daba el nivel O sea, me mataban muy rápido En la RNC quedamos como idolatrados Ojo Refugio 13, idolatrados San Francisco, aceptado Saqueadores, odiado Refugio 15, idolatrado Granja, fantasma, neutral Adiciones Adicto a los esteroides Adicto a las metas Adicto al jet O sea, adicto a todas las falopas Muertes Maté 20 aliens Un bramin Dos centauros Cuarenta y cuatro escorpiones Dos garras mortales Treinta y nueve geckos Ciento cuarenta y cuatro hombres Cuarenta y cinco hormigas gigantes Jefe final es uno Mujeres cincuenta y uno Porque hace la diferenciación Ah, hace la diferenciación Entre hombres y mujeres A ver Maté cincuenta y cinco mujeres En contraposición A los datos del hombre Es básicamente un tercio Así que bien Nómades Maté a cuatro nómades A perros Maté treinta y cinco Yo creo que perros Son lobos Treinta y cinco perros Son un hijo de puta Con eso Son un sejodas A ver A plantas tres Rata 104 Robots once Mirá vos Bueno, gente Eso fue Para vos Ayer Capaz en una de esas Hubieses jugado Con un poquito Con un poquito